Un balance positivo entregó el Club Pantera sobre el trabajo y los logros obtenidos durante este año. El balance fue positivo porque en ese momento contamos con un deportista que fue medalla de bronce en el suramericano de Medellín y está escalafonado en el preselectivo de la Selección Colombia. Meses de disciplina y entrega llevó a estos deportistas a posicionarse en torneos de talla departamental y nacional. Sí, ellos sí, eso toca seguir entrenando, tiene que ser el que quiera algo más grande y quiera resultados, tiene que hacer eso, si no lo hace pues sentado no se puede hacer, toca entrenar para eso. Y aunque los entrenamientos irán hasta el próximo 22 de diciembre ya piensan en el torneo que se avecina en enero de 2018. El balance positivo porque llevamos un buen proceso con estos chicos y nos hemos parado porque el próximo año a finales de enero tenemos la primera válida departamental y entonces toca estar preparándonos y no parar. Si paramos pues entonces nos encontramos fuera de ritmo y eso hace que nuestros deportistas pues algunos pues se motivan, otros se desmotivan, pero la idea es que los padres de familia traigan a sus deportistas y sigan entrenando. Alrededor de 40 niños entre los 7 y 17 años hacen parte de este importante club de patinaje de la ciudad.